Muy buenas noches, hoy traemos un programa muy especial y se trata de las finanzas del gobierno justamente acabando esta administración y cómo comienza la nueva administración. Para eso tenemos dos invitados muy especiales, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y también nos acompaña David Páramo, periodista y columnista financiero. David, buenas noches, qué gusto. Gracias, gracias por invitarme. Muchas, muchas gracias. Pregunta para los dos, ¿habrá crisis de fin de sexenio? ¿Quién empieza a ver? ¿Quién ustedes quieran? A ver, déjame empezar a mí. Yo tengo, me preocupan varias cosas. Que el gasto creció monumentalmente al final de la administración, que hay muchas presiones en las finanzas públicas y que hay muy poco espacio, por decirlo menos, para evitar una crisis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, digo yo, como lo estamos viendo y prácticamente como estamos planeando el cierre y la transición, sobre todo el cierre fiscal de este año, bueno, efectivamente sí ha habido un incremento en el gasto que tiene que ver con gastos de infraestructura. Y esto obviamente está asociado a terminar grandes obras de infraestructura. Pero a la par también se ha reforzado de manera importante la recaudación, la generación de ingresos tributarios. Hoy tenemos 1.5 puntos porcentuales del PIB más que lo que se tenía antes. Y también tenemos una economía más grande, lo cual permite que las finanzas públicas estén en una senda de sostenibilidad a niveles de endeudamiento controlados, estables y sobre todo con una ligera tendencia decreciente. No vamos a ver una crisis de fin de sexenio. Quizá lo que yo te preguntaría es, ¿qué tan cerca estamos de una crisis como la que se vivió en el 94, 95? ¿Qué tan cerca estamos de que ya no haya crisis de fin de sexenio, sino de arranque de administración? No, la crisis del 94, la famosa crisis, como se le conoció en aquel entonces, del tequila, estaba muy relacionada con una acumulación de desequilibrios macroeconómicos y sobre todo mucha presión en el tipo de cambio. Eso fue uno de los mayores determinantes de la crisis que sucedió en aquel entonces. Y se entró, digamos, hubo destrucción de capital, varios sectores económicos entraron en problemas por una serie de acumulación de desequilibrios. Actualmente no estamos en esa misma situación, tenemos un tipo de cambio flexible, tenemos niveles históricos de balanza de reserva internacional, es decir, reservas de dólares. También tenemos un sistema bancario muy capitalizado. En aquel entonces los bancos entraron en problemas. En esta ocasión los bancos están prácticamente capitalizados al doble. Entonces, en este momento no se identifican acumulación de riesgos o desequilibrios macroeconómicos que nos permitan que intuir que pudiera haber una crisis como la del 94. Eso creo que estamos muy lejos y México ha cambiado mucho desde entonces. Y las finanzas públicas, bueno, están ancladas a una tasa de endeudamiento que es muy baja comparada con el resto de otros países. Y eso es lo que están identificando inversionistas internacionales en Estados Unidos, en Europa. Subsecretario, ¿qué pasa con el peso? Durante esta administración parte de, digamos, un personaje importante era este superpeso. ¿Se espera algún tipo de movimiento con el cambio? Bueno, eso es prácticamente está determinado por fuerzas de oferta y demanda. Estamos bajo un régimen de tipo de cambio flexible durante ya mucho tiempo. Eso permite que cuando hay algún tipo de volatilidad internacional se refleja inmediatamente por movimientos de oferta y demanda en el nivel del tipo, el precio del tipo de cambio. Hace un par de meses efectivamente lo que ya se llamaba o se conocía de manera creo muy coloquial el superpeso, lo que se estaba reflejando era una mayor oferta de dólares en el país. En este momento por los eventos de volatilidad que se están observando y sobre todo pensando en un contexto en el que el mundo, el 60% del PIB a nivel global, está teniendo elecciones. Y esto a veces siempre provoca eventos de volatilidad. Entonces, se está reflejando en movimientos del tipo de cambio. El tipo de cambio, digamos, de equilibrio en el modelo de nuestra economía, que es una economía abierta con muchos tratados de libre comercio y con fuertes fundamentales económicos, pues lo vemos fluctuando alrededor del 17.7, casi del 18, y ahí lo vamos a estar viendo fluctuar. Sí creo que va a haber más eventos de volatilidad que lo podrían mover, pero lo que estamos observando es siempre hay un ajuste del tipo de cambio a la baja que sigue reflejando la fortaleza y otros determinantes del tipo de cambio. ¿Cómo entender esta visión que tiene mucha gente sobre que el tipo de cambio apreciado es mejor que el tipo de cambio depreciado y a veces se toma como si fuera un indicador o una medición del éxito o fracaso del gobierno? ¿Cómo entender esa parte desde, como bien decías, desde que tenemos desde hace muchísimos años, mediados de los noventas, un tipo de cambio libre? Bueno, el tipo de cambio libre en realidad la determinación se da después de la crisis de los noventas. Bueno, en Hacienda hemos aprendido desde los noventas que no nos pronunciamos si nos gusta o no el tipo de cambio, el tipo de cambio es y ya, pero creo que más bien lo que hay que identificar son los determinantes que generan las fortalezas del tipo de cambio. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo un flujo importante de remesas, también estamos viendo un flujo importante de inversión extranjera directa que se refleja en la acumulación de reserva internacional. Obviamente también la macroestabilidad está manteniendo una buena perspectiva del país. Lo más también importante, es un determinante significativo, es que tenemos una alta tasa de interés, tenemos la tasa de interés real más alta de la región y eso hace atractivo las inversiones financieras en el país. Eso está reflejando en el tipo de cambio. Que un tipo de cambio esté a cierto nivel o no, pues en realidad no nos pronunciamos mucho sobre eso, que simple y sencillamente lo usamos para los cálculos. Pero los políticos sí lo hacen, o sea, de repente quienes tratan de atacar al gobierno, dicen, es que es la moneda que se más se depreció en esta semana y de repente los que tratan de defenderlo, tenemos el peso más fuerte, tenemos al superpeso. Bueno, yo creo que ahí hay una interpretación económica que efectivamente se asocia a una moneda fuerte, está asociada a una economía fuerte, sobre todo por la percepción de estabilidad. Eso creo que es lo más importante cuando se habla de un peso fuerte. También hay que entender que cuando se habla de una moneda fuerte, se habla de ciertos, digamos, ventajas en el comercio exterior o desventajas en el comercio exterior, depende del sector importador-exportador. Un peso fuerte también te permite traer más maquinaria del exterior, poder consumir alguno de los inversiones de capital que tal vez no puedes tener en tu país, porque en ese momento son caras, las puedes traer a tu país y eso va alimentando también el crecimiento económico de largo plazo. Entonces, cuando a veces tenemos una moneda fuerte, podemos comprar mejor maquinaria y equipos a precios más baratos. Cuando tenemos una moneda tal vez un poco más débil, podemos tener un nivel competitivo en nuestras exportaciones. Y esos movimientos, bueno, pues se van, digamos, compensando a lo largo del tiempo y por eso pensamos que lo mejor es mantener el tipo de cambio flexible. David, nos cambiaron todo el juego con la renuncia de Joe Biden. ¿Qué podemos esperar en materia bilateral México-Estados Unidos? Por ejemplo, ya vimos una señal que es parar esta planta de Tesla, que lo va a hacer hasta después de las elecciones, va a considerar. ¿Qué es lo que podemos ver con eso y con el Nearshoring? Yo creo que hay que entender que el anuncio de parar la planta de Tesla tiene mucho más que ver con el propio Tesla, si vemos su rentabilidad, su utilidad, si habían venido desplomando y que habían estado teniendo problemas, que se están repensando y que les cayó muy bien el cambio político, este ajuste político, es decir, vamos a esperarnos a las elecciones. Incluso si se ven los discursos de Musk o lo que le dijo a los inversionistas de ese día, él decía, es que le quiere poner impuestos a los automóviles no hechos en Estados Unidos. Estamos en una misma región comercial. No habría impuesto para un vehículo fabricado en Nuevo León que un vehículo fabricado en Texas. Tiene mucho más que ver con eso. Aunque sí, lo que estamos viendo en las elecciones parecía un partido que ya estaba decidido, que Donald Trump iba ganando 3-0 a la mitad del segundo tiempo y que se ha vuelto un partido cerrado, que hoy estaría quizá 3-2, que se ha vuelto un partido cerrado y que eso le va a traer, yo creo que como decía el subsecretario, le va a traer volatilidad al tipo de cambio que no está asociada ni con lo que pasa en México ni con lo que podría esperarse de México. Eso es bien importante, bien importante destacarlo y entenderlo, que no tiene que ver con el gobierno. Yo diría y que me corrija Gabriel Llorio que el tipo de cambio, el peso, 9 de cada 10 pesos que se operan en el nivel mundial no pasan por México, no tienen contraparte mexicana porque el peso es la moneda más líquida de los mercados emergentes, porque el peso es la moneda más estable de los mercados emergentes y además con este gran diferencial de tasas de interés con el mundo, si quieres operar en la moneda turca o en pesos colombianos, te puedes cubrir con pesos mexicanos, entonces tiene más que ver con lo que pasa en el mundo que con lo que pasa en la propia economía mexicana. No, totalmente, cuando hay este tipo de volatilidades, el peso es una de las monedas que se utiliza para hacer estas coberturas. Gabriel, otro tema bien importante, las remesas en México. Bueno, las remesas es un flujo importante de dólares para el país, hemos alcanzado niveles históricos, luego hay mucha polémica o crítica sobre si es un logro de la... Sobre todo de él. Un logro de la... ¿Cuántas veces hemos discutido de eso? Y bueno, efectivamente es un flujo de ingresos familiares, es privado, viene del trabajo de las trabajadoras y trabajadores que están en Estados Unidos o en otras regiones, principalmente Estados Unidos. Lo importante y es el enfoque que ha tenido esta administración es tratar de disminuir los costos asociados a las remesas porque eso incrementa los ingresos disponibles de las familias que las reciben. Entonces, tener una transferencia a bajo costo que la puedan mover de Estados Unidos a México de manera rápida, segura y transparente y confiable sobre todo es algo que incrementa no sólo el bienestar de las familias sino también los ingresos disponibles y obviamente se refuerza el consumo interno o las decisiones económicas que puedan tomar estas familias. No solamente es asociado al nivel histórico de remesas que es un reflejo también de la confianza que tienen las personas que envían el dinero a México sino también cómo se puede potenciar el uso de estos recursos en nuestra economía. Sí, para mí las remesas son muestra del fracaso de un gobierno cualquiera que este sea para que la gente que nace en un país produzca en ese país genera impuestos en ese país. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que si no va a cambiar el orden de las remesas que por lo menos sea más barato más eficiente más seguro todo lo que se ha hecho en materia de bancarización de que se puedan mandar fácil las remesas que además evita esto y creo que sería bueno ponerlo en la mesa esto que se habla mucho de que son dinero del narcotráfico que se está lavando. Yo creo que el que sea muy bancarizado que prácticamente todas las operaciones pasen por el sistema financiero de Estados Unidos y de México evita ese riesgo. No, sin duda todas las remesas prácticamente más del podría decir cerca del 97% de las remesas pasan a través del sistema bancario norteamericano y mexicano que tiene controles de lavado de dinero. Hubo por ahí algunos reportes que interpretaron cierta información esa información la han revisado las unidades de inteligencia financiera de ambos países y no se han encontrado estos indicios. Yo creo que lo más importante es trabajar en la seguridad de las transacciones pero sobre todo también seguridad de que las personas que están enviando las remesas puedan acceder a servicios financieros. Efectivamente una persona que tuvo que emigrar por diferentes razones como pudo haber sido la violencia la falta de empleo etcétera está enfrentando ahora una nueva situación en un país donde no necesariamente va a tener acceso a los servicios financieros y eso hace más caro la transferencia de las remesas sobre todo abaratarlo para la población porque hubo empresas que se hicieron millonarias justamente con este tipo de situación. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos no le cambien. Frente a esas disyuntivas no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente que es el tema del clasismo del racismo de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22 temas como la gentrificación expulsión la discriminación cultural y los desalojos y los desalojos masivos pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad de este gran pueblo son estas cosas las que nos llenan el alma son actos de justicia. Por si los moscas vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que este año cumple su edición número 36 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro me refiero a la figura del mundo. Estamos de regreso David Páramo ¿Cuáles son los retos más importantes que ves para la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en materia económica? Yo creo que el principal reto es que la transición se haga rápido. Tradicionalmente cuando cambian los gobiernos se para la economía. Se cae la inversión se para en general se para la economía. Si pensamos en este sexenio que está por terminar 2019 fue un año en el que se estaba reestructurando muchas cosas y la economía se paró y luego vino el COVID y todo lo demás. Pero hacer una transición muy rápida aquí hay una ventaja que ya va a estar un nuevo gobierno el gobierno de Claudia Sheinbaum ya va a estar en funciones cuando se haga el nuevo presupuesto aquí y quizá es lo que te quiero preguntar en ese sentido ¿Cómo se está haciendo esta transición? Porque son un mismo equipo repetirá el secretario de Hacienda ¿Cómo hacerle para que no haya este bache histórico que siempre hay en los cambios de administración? Bueno yo creo que el mensaje fuerte que ha enviado la presidenta electa que es la ratificación del secretario de Hacienda del doctor Rogelio Ramírez de la O pues prácticamente deja muy claro que la gran ventaja de todo esto es que la transición es más ordenada la formulación presupuestal la hace un equipo que ya tiene la experiencia en hacerlo que conoce al gobierno también que lo voy a decir así fuimos realizando marcos fiscales de mediano plazo durante estos seis años para hacer la planeación y evaluar los espacios fiscales que tienen el compromiso de disminuir el déficit a su tendencia histórica exactamente eso creo que bueno manda una señal muy fuerte de confianza de que el equipo dirigido por el secretario de Hacienda pues formulará un presupuesto que está bueno acorde con los objetivos de política de la siguiente administración pero esto reduce mucho pues el o mejor dicho potencia la experiencia que ya tiene el equipo que está trabajando retos en materia de fiscalización Gabriel bueno retos en materia de fiscalización yo los pondría en un contexto que a veces se nos olvida a los mexicanos que es que el país es un país federativo y cuando digo esto parece que medio me empiezo a salir del tema pero es que una federación formada por estados tiene reglas propias los estados y los municipios entonces hay mucha actividad económica que se monitorea o se fiscaliza a nivel subnacional o a nivel municipal o estatal otra pasa a nivel federal y las bases de datos se encuentran fragmentadas y son distintas de las potestades fiscales yo creo que los retos más grandes que están tratando de abordar y creo que la presidenta cuando hizo este anuncio de la agencia de innovación y la agencia digital tiene un enfoque de inclusión financiera pero también tiene un enfoque de recaudación de fiscalización identificar cuáles son las actividades o usar las bases de datos que van más allá tal vez de la autoridad fiscal que en el caso de México pues es el SAT creo que son temas muy importantes en algunas actividades informales no estoy hablando de las personas de autoempleo sino empresas que tal vez están deliberadamente están en el sector informal que tal vez no están tributando podrían no estar tributando a nivel federal pero sí a nivel subnacional y esto desde distintas bases de datos no se encuentra y creo que el enfoque de la inteligencia de datos que trae la nueva administración va a ser muy importante para abordar los retos asociados a la fiscalización David el tema de programas sociales y reducción de pobreza yo creo que los programas sociales deben servir para sacar a la gente de la pobreza no para mantener a la gente en la pobreza me explico un programa social debe servir para que aquel que no puede tenga las herramientas hay algunos que son indiscutibles por ejemplo los programas de adultos mayores ya no pueden emplearse o ya les cuesta más trabajo emplearse y esos funcionan muy bien pero se tendrían que orientar para que efectivamente no sé jóvenes construyendo al futuro quienes están en estos programas efectivamente vayan a la escuela efectivamente aprendan habilidades porque por ahí se ha debatido de que bueno es que son jóvenes que hagan con su dinero lo que quieran no es dinero de los contribuyentes es dinero que distrae la federación o que destina la federación hacia actividades que sirva para eso si por ejemplo la Secretaría de Hacienda decide que va a construir una carretera que hay que financiar una carretera pues que se construya la carretera no quiere decir bueno les dimos el dinero para la carretera son libres hagan lo que quieran ese tendríamos que ver que los programas sociales tengan renta lo que le llaman rentabilidad social es decir que insisto un programa de jóvenes que sirva para que el joven tenga mejores oportunidades y no para que se quede dependiendo de los programas sociales la gran tragedia en este país es que tenemos programas asistenciales desde los 90's y que han sacado a poca gente de la pobreza y que poca gente ha mejorado su condición creo que el gran reto es que efectivamente esos programas mejoren la condición de las personas Gabriel el tema de reducción de la pobreza en esta administración bueno y como lo mencionaba David el despliegue de programas sociales en esta administración ha sido diferente a la forma en la que se ha hecho en administraciones anteriores creo que tenemos que reconocer que durante mucho tiempo se aplicó un esquema que no necesariamente se había reflejado o se había reflejado de manera esporádica tal vez en reducciones de pobreza esta administración cambió el diseño de los programas y está creo que buscando objetivos muy claros y muy pragmáticos lo quiero decir tal vez muy pragmáticos y en ese sentido número uno que las personas que reciben los programas sociales no tengan que estar atados a una región esto significaba mucho como precisamente tratar de buscar que una persona que recibió un programa social una transferencia tenía que gastarlo de una manera o lograr algunos objetivos claros en la región o en su comunidad en la comunidad donde habitan el día de hoy el dinero que reciben estas personas no necesariamente está atado y por eso ya no son transferencias etiquetadas ahora son no etiquetadas y esto brinda a las familias la posibilidad de tomar otras decisiones económicas también hay un enfoque de bienestar muy importante que está plasmado en los programas sociales el enfoque de bienestar se refleja de manera muy clara en la liberación del tiempo que utilizan las personas para hacer trabajo o para estudiar en el caso de los jóvenes por ejemplo lo que se intenta con una transferencia federal es liberarles tiempo para el estudio en lugar de que tengan que trabajar se les pueda compensar para que mejor ese tiempo lo puedan usar para estudiar en el caso de adultos mayores también hay un asunto de compensación o un objetivo de compensación los adultos mayores sobre todo las personas las mujeres adultas mayores que usualmente es donde recae todo el sistema de cuidados de este país no fueron compensadas para ese cuidado en la etapa de retiro no todas estas personas y sobre todo las mujeres no tienen pensiones no cotizaron entonces tener un programa social que les compensa o que les acerca esta transferencia no solamente les permite tener un mejor nivel de vida sino también tener tiempo libre y utilizar estos recursos para compensarles por una labor que se hizo cuando yo lo ampliaría les daría independencia y con la independencia te puedes liberar de círculos de violencia muy fuertes que hay en la dependencia económica de las mujeres no por supuesto hay también otras derivaciones muy importantes asociadas a la violencia de género también hay programas que intentan identificar las habilidades de una persona con las necesidades de habilidad demanda de habilidades de empresas que es la de jóvenes construyendo el futuro y ahí lo que se está tratando de hacer es de generar un espacio un tiempo en el que los jóvenes o las jóvenes pueden generar bueno experiencia para poder aspirar a un empleo porque en ese momento no lo cuentan en una empresa y usualmente lo que estamos observando es hacemos un corte de los programas sociales en este momento se ha reflejado de manera importante una liberación del tiempo de las personas que lo están usando para estudiar o para esparcimiento es parte del bienestar porque de alguna manera en la parte en la etapa de retiro muchas personas tienen que seguir trabajando entonces creo que en este momento se está reflejando objetivos muy claros de bienestar y cuando medimos la pobreza de la manera lo voy a decir como tradicional como lo hace el Coneval que se está observando que mucha gente salió de la pobreza el contrafactual de hecho que hemos hecho al corte del 2023 indica que hubo personas que no cayeron en la pobreza aproximadamente 4 millones de personas y se redujo la pobreza en 5.1 millones de personas el corte es al 2023 y falta la información del 2000 bueno el corte es al 22 se presenta en el 23 falta la información del 23 y 24 y si pensamos que la tendencia va a continuar a la baja entonces esto es una nueva redefinición de los programas creo que lo más importante también es los programas ahora se dan en transferencias directas a través del sistema bancario y no necesariamente en efectivo que muchas veces se prestaba a que hubiera algún tipo de casi se nos va a acabar el tiempo no me quiero ir sin saber la opinión de los dos el cambio en materia laboral el incremento al salario real regular esta figura del outsourcing la probable ley de pensiones David yo creo que se ha avanzado mucho se avanzó mucho en aumentar el salario de quienes tienen trabajo que bien lo decía Gabriel Llorio hace un momento que se tiene que usar un nuevo enfoque para que mucha gente más pague impuestos hoy en México de la población económicamente activa sólo el 54% está en la economía formal se tiene que formalizar ¿cómo formalizarla? que las empresas contribuyan lo que deben contribuir y que los trabajadores a cambio de sus contribuciones tengan seguridad social tenga acceso al crédito acceso al sistema financiero entonces yo sí creo que se ha avanzado pero que la siguiente parte no es sólo los que sí tienen trabajo formal sino incluir a más que no tienen hoy trabajo formal y que ganan entre 30 y 40% menos en promedio de los que están en la economía formal y que tienen niveles más bajos de bienestar quien está hoy en la economía formal pues va al seguro social si se enferma quien está en la economía informal si se enferma pues tiene que ir al gasto de bolsillo tiene que ir a la clínica al médico de la farmacia tiene que usar su dinero para pagar esos servicios sociales que un sistema de formalización sería lo correcto yo creo que es el gran reto si se ha avanzado mucho pero falta una déjame usar la palabra un segundo piso en materia de derechos laborales segundo piso de transformación Gabriel en materia laboral no yo creo que en esta administración se hicieron tuvo un fuerte enfoque de reformas laborales ya lo mencionaste el outsourcing prácticamente duplicar el salario mínimo las reformas de pensiones están también relacionadas la reforma que se llevó al congreso para ampliar las vacaciones de las trabajadoras y trabajadores aunque se planteaba 20 días quedó en 12 también tiene que ver con un sistema no sólo de bienestar sino de tener flexibilidad laboral pero efectivamente creo que hay todavía una agenda que se debe de avanzar creo que un elemento importante de las reformas laborales es el acompañamiento de un sistema de cuidados la presidenta electa ya ha hecho dos menciones a dos programas sociales que están enfocados precisamente a ir tratando de fortalecer lo que es el sistema de cuidados en México pero creo que todavía hay discusiones en marcha que se tienen que plantear pero te voy a leer un artículo tuyo bastante bueno sobre el sistema de cuidados ¿por qué no le compartes al auditorio sobre cómo se ve desde el punto de vista financiero desde el punto de vista hacendario el sistema de cuidados y nos queda un minuto sí muy rápidamente nosotros desde la secretaria de hacienda lo vemos por desde la dimensión de competitividad y productividad un sistema de cuidados va a traer bueno como beneficios más personas más mujeres trabajando en el sistema formal con un salario remunerado y esto va a tener ganancias de productividad estas ganancias de productividad son de toda la economía y por eso pensamos que el sistema de cuidados lo tiene que financiar toda la economía ¿dónde podemos leer el artículo? lo mandé ya se me olvidó ah no en el exencio en el exencio ¿hay otro periódico? no en el único periódico en el mejor periódico en el único y el mejor periódico David Páramo Gabriel Llorio gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos sobre todo estos temas económicos tan importantes esperamos verlos pronto un honor muchas gracias 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 muy buenas noches nos vemos el próximo miércoles a las 10